Esto es para decirte que aquí está empezando a nevar La playa parece un oso que duerme junto al mar Es una extraña mañana de febrero en Gijón Hoy siento mucho más lejos aquellas noches de calor Oh, las noches de calor Y esto es para decirte lo mucho que pienso en ti Hay hielo sobre los coches ¿Alguna vez viviste aquí? Perdona, no logro recordar La, 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 la Miren por mi ventana Conozco estas calles también Te buscaré con la mente Aunque no te alcance a ver Y recordé viendo el muro Algo que un buen día te oí Vivo al norte del norte Hace frío en mi país Lejos de todo Lejos de ti La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y si alguna vez te hice daño En este u otro rincón, quiero que sepas con esto, que no era mi intención. Que si lo era, no eras tú la razón. Y un día tuve noticias, de un extranjero sin voz, decía ser tu amante. Y si lo era, ¿quién era yo? Y si lo era, ¿quién era yo? Ra, 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 ra Ra, 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 ra Ra, 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 ra Ra, 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 ra Creo que hablé demasiado Ahora tengo que salir Sigue nevando ahí fuera Cuídate mucho y sé feliz Te quieren Gracias por ver el video